Pero es bebé, ¿no? ¡Wow! ¡No mames! ¡Hola, güey! Pero es bebé, ¿no? Sí, sí. Estoy grabando la chula, güey. Sí, estoy grabando la chula. Vamos a la ver con ella, güey. ¡Wow! Pero qué en las cosas... Esa viene para allá también. ¡Wow! Ya se fue hasta allá, ¿no? Ya, güey. Ya va hasta allá. Si quieres, la vamos a seguir. No, vamos a seguir ahí, ¿no? Según yo, sí, ya se puede hasta allá. Sí, ya se puede hasta allá. Sí, según yo, ya se puede hasta allá. Pero ¡Wow! ¿Se lo pasó? Sí. ¡Wow! ¡Wow! ¿Pasó al lado de ustedes? Ah, me impresionó. ¡Pasó al lado incompleto! Pero ustedes están hasta allá, ¿no? Sí, ya se lo comieron a esta cabrón. ¡No! ¿Qué pasa? ¿La canción es que era ahora? ¿Tú lo alcanzaste? Sí, lo alcancé a grabar. ¿Sí? Sí, pues... Sí. ¿Lo pasó a mí no me hagas? ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡No!